La gráfica de Wanderers que presentó en sus redes sociales. Largo para buscarlo a Baggini, cortaba Pereira, metía al Mati Plaza, es buena la carga de Wander. Viene Plaza, 1, 2, 3 en el camino, parezco Muñoz, y viene el primero, 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 y golazo, golazo, golazo. Gol! Aunque Plaza ha claramente marcado una diferencia, un jugador que está en la contención, pero llega muy bien también al ataque. Bajo nada que hacer, Matías Cano, en 3 minutos de partido, golazo de Wanderers, lo hizo Matías Plaza. Lo habíamos dicho, igualidad también de Plaza, y me parece que el compañerismo que intentó y que buscó, Carlitos Muñoz fue notable, recibe. Llegar al primer equipo, y poder debutar y hacerlo de muy buena manera, no es de ahora, ha sido de mucho tiempo. Partido, pasado en Wanderers, dirigido por Emiliano Astorga. Todo el partido en la calera, con este pelotazo largo de Miguel Escalona para buscar a Roberto Gutiérrez, salta, gana, plaza. Complementa Valdés, pide Pereira, balón atrás para Velásquez. Uy, no alcanzó a llegar Chano. En la séptima posición, posibilidad es clara de poder ingresar una liguilla, y ojo, impensado quizás en algún momento. Hoy día fue una posibilidad muy clara, y ahora tiene que manejar el partido. La experiencia, la tranquilidad. Esto, señoras y señores, y te digo, Lucho, se mete Sexo Wander en la liguilla, y por ahí, y por ahí. Una de esas, está gana, cuidado con la contra de Cobrelo ahora. Viene por acá Jorjito Espejo, carga Espejo. Le dio a Roberto Gutiérrez, fue para el otro lado. Ay, que equivocó. Ay, también Hernández, que lo tumbó a los varías. El rompimiento de Miguel Escalona, para pasar, para subir. Vería falta de Pereira, sigue Escalona, se queda con el balón. Llega. Proceso, habrá salido de Cobrelo ahora. Espejo, uy, que mal pases al centro. Le quedó a Carlos. Es de Muñoz y Plaza, va Mati, va. Este es Plaza. Va recuperando Valdés. Y este es Plaza, que tiene terreno para avanzar. Viene Plaza, viene Mati, viene Plaza. Pelota por fuera para Iker Hernández. Pasa León, pasa León. Viene Hernández, cierra Muñoz. Pelota al área para el tercero. Arriba esa pelota. De todas formas, creo yo que el que llegue segundo, ya sea Magallanes. Jugando está el equipo Caturro. Pelota. Este es Lalo Farías. Aunque recibe el equipo Caturro. Plaza en el centro. Pelota para Carlos Sá. La salida ahora es de Pereira. Gana Espejo, gana Jorge. Mete Espejo, mete Plaza. Allí para ganar está Paolo Guajardo. Paolo dice. Acá hay falta de Farías ahora sobre Plaza. Pelota larga para buscar por acá. Venía Plaza ahora luchando con Jorge Espejo. Parecía falta sobre Espejo. Nada, dice el juez de la contienda. Un Rodrigo Carvajal que también es de mucho juegue-juegue. Allí venía Ojo con la salida de Hurtado. Uy, qué difícil. Está complicado. Casi le cae encima allí Escalante. Y Roberto Gutiérrez casi le quitan el balón. Antes al... Soto, Soto, tiene la Baggini. Acá Plaza, mete Guajardo. Arriba Palma. Otra para Gini que fue a dividir a... Baggini estaba más preocupado de meterle la mano arriba a Pereira que seguir encarando. Viendo muy bien ese pique al espacio y a la espalda de ambos jugadores. Argo, sacó Sangüiza. Mete por acá. Ahora para Ayano Gas. Uy, lo derriba Plaza. Juego para Soto. 10 minutos. Ni pensar que estuvo para el cachetazo Cobreroa. No tuvo el 3 a 0 el equipo. Y de Palma a Zafarías. Baggini por dentro. Le va a caer Plaza, sí. Y ganó. Guerrera. Va Herrera, sigue Herrera. Rebota con Plaza. Guajardo al espacio. Va por fuera. A ver cómo la termina. Aguante. La varina al terreno de juego. Allí le baja gente Plaza que va a probar, me parece. Muñoz, sale Cano, se queda a mitad de camino. A ver cómo la termina. Aguante, que busca el tercero, que busca el tercero, que busca el tercero, que busca el tercero, que busca el tercero. Péguenle adentro León. Muy bien ahí roba Carlitos Muñoz. Lo aguanta perfecto Cano. En esa jugada, creo que Plaza tendría que haberle pegado al pórtico. Directo. Tenía el arco de frente. Viene Pereira, libre Plaza. Es de Plaza. Le cae Farías. León. Largo para buscarlo por acá. Venía Gutiérrez. Saca Miguel Sangüiza. Y el juego adicional. Dos minutos. Resalta Sangüiza. Gana Miguel. Uy, lo mandaron a volar a Plaza. Este fue Eduardo. Fue Eduardo. Pócalo. Fue Eduardo. Pócalo.